¡Ale! ¡Aaah! ¡Cucú! 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 ¡Prrr! ¿Cómo dice la...? Antes de empezar... Y sigue... Yo no me acuerdo cómo hacían antes de empezar que hacían... ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Prrr! ¡Prrr! No sé quién era, pero yo sé que era un... ¡Ah! ¡De Padela! En el podcast de los primeros episodios. ¿Quién? ¡La madera! ¡Ay! ¡No te vayas! ¡El polvo de putiza! ¡Pobre niño! Bueno... Esto es... ¿Ya está llevando? Un intento... Si todo lo que tú hiciste... ¡Uuuh! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! Esto es un intento de podcast... Eh... Que está denominado como... ¡Podcast! Decíamos podcast... Cuando queríamos hacer un podcast... Era un... ¡Podcast! No hay recurso claramente... Pero... Se trata de hacer... Hay voluntad, papá y amor... Sí... Sí... A ver... Si hacemos un... ¡Podcast! No sería un podcast... No sería un podcast... Pero... Hacemos algo... Hacemos algo original y no chimpiado... Claro... Se necesita un poquito más... Que si luces cámara... Un mejor fondo... ¡Cash! También... Pero... Claramente queremos... Como... Decirles... Eh... El origen... De... De esta locura... Como nació... El espacio... Eh... Lo que es actualmente... Primos... Y... Pues... También contarle a la gente de... Venga... ¿Quiénes somos? ¿Quién es Josmar? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Julio? Y pues... Este espacio... Es para eso... Para... Primero... Es un... Decirle a la gente... Que es un intento... De algo... Que esperemos... Agradecer también... A las personas... Que han... Acogido... Con tanta receptividad... Este proyecto... Porque se nota... Se nota en Facebook... Y todo... Porque se nota aquí... En Puerto Ayacucho... Y se nota también... Por los comentarios... De las personas... Que nos encontramos día a día... Oye... Las tomas de... O las fotos... Que colocaron... De las gaitas... Del paseo... Del incendio... Y de cosas que... En Puerto Ayacucho... Que básicamente... Es nuestro día a día... Y ahí... Eso como que... La gente... La receptividad que ha tenido Primo... Con la gente... Es demasiado buena... Porque la gente... Se ha sabido... Entender con Primo... Así... Y tienen como que... La duda de que... ¿Quiénes son los Primo? ¿Quiénes son los Primo? ¿Quiénes son los Primo? Y bueno... Que aquí en este primer episodio... Por así decirse... O intento de episodio... Vamos a... Contar a quiénes somos... Sí... Y bueno... Más que quiénes somos... Es saber el inicio... Yo creo que... Que vamos a presentarnos... ¿No? Vamos a... Decirles... A la gente... Quiénes somos... Y pues... Cómo nos fuimos conociendo... Mediante... Vamos a tratar de que esto salga... 15 minutos... En 15 minutos... Y pues decirles... Quiénes somos... Y... Cómo nació todo esto de Primo... Eh... Daniel... A colocar esto así... Para hacer como... Como... Como entregado... Sí... 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 Este... Este grupo de... De Primos... Tal vez esta página... Este proyecto... Eh... Por... Por... Por nuestra iniciativa... De tratar de mostrar las cosas... ¿No? Eh... Primero que todo... Yo... Estoy... Eh... Trabajando... En... En medio... Estamos en la radio... También... Eh... Estamos tratando de hacer... De hacer cosas que... 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 Que traten de... De mostrar de nuestro día a día... Y traten de mostrar las cosas... Que nos gustan hacer... Y que... También... Sabemos que hay personas... Que les gustan las cosas... Que tal vez nosotros hacemos... Y que... No todas las personas... Se dan ese tiempo... De hacer material... Para que otras disfruten... ¿No? Venga... ¿Y qué hace yo mal en Primo? Como tal... ¿Quién es yo mal? Vea... No... Yo redacto... Yo redacto... Yo escribo... Y me siento cómodo... Escribiendo... Eh... Sucesos... Noticias... Entonces... Las cosas que ven ahí en Primo... Que... Donde hay... Más palabras... Y menos imágenes... Entonces... Soy yo pues... La... 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 ¿Dónde fueron las gaitas? ¿Qué pasó con... 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 Con X cosas... ¿No? Eh... Tratar de... De redactar... Y mostrar... Eh... También los sucesos... O cosas de Puerto Ayacucho... Por medio de una nota de prensa... Que... Eh... Se aprendió por medio del camino... ¿No? Iniciamos un camino en el Centro de Capacitación Laboral Don Bosco... Con un curso de medio de comunicación... Ahí está Daniel... Eh... Ahora... Estamos estudiando para formarnos... Y ofrecerle también unos servicios para todos ustedes... Eh... En cuarto semestre de comunicación social... Papá... Y... Actualmente estoy labrando en la radio... Como muchos saben... Allí en un programa informativo... Y se nos ha... Se nos hace un poco más fácil... Poder transmitirle esas noticias a todos ustedes... Por medio de las redes sociales... Y... Y a través de notas de prensa pues... Así que... Uy... ¿Quiénes Daniel? ¿Quiénes Daniel? ¿Quiénes Daniel? ¿Quiénes Daniel? ¿Quiénes Daniel? O sea... Vamos a hacer así cualutes아서 spendelo... Vamos a hacer así... ¿Daniel? Me he quedado bien bro... ¡Jajaja! Me he quedado bien el microfono, man! ¿Para no caigar... para no caigar... para no caigar... Bro... Tú sabes que si uno la caga, coño la cagé. Daniel Arroyo, preséntate. Bueno, yo soy Daniel Arroyo. Tengo qué, 21, 22 años. Recién cumplido. Yo también empecé como John Mare en el taller de medios de comunicación. Mi labor en primo, bueno, subir fotos. Subir fotos y memes. Que es lo que se ve más o menos, que no soy tan constante, pero cumplo con lo que tengo que hacer. Y por ahí, por ahí, por ahí, voy a subir unos videos. Videos que yo edito personalmente y subo en mis cuentas. Y también ya no lo voy a subir en mis cuentas, sino que van a ir directamente a primo. Es que acá a la gente le baila todo rato. También tenemos que conocer a una persona que está allá. No, no, no. Se llama Edumar García. Está greñuda porque... Es la primera invitada, güey. Hola. ¡Qué emoción! Viene la piscina. Edumar García es, creo que nuestra manager a veces. Hace de manager a veces. Hace de... Hace de todo. Sí, hace de todo. Es nuestra fan número uno. Sí, es la entrevista. Ajá, también. Sí, fue la destacada del primo, digamos. Sí, con Delio. Con Delio. Él también es una destacada del... Delio, mano, tienes un diamante de parte primo. ¿Tú debes de comprender? Diamante es el diamante de seguidor. Que se gana, no sé, lo que sigue en una página. Bueno, tienes ese diamantico privilegiado. Sabes que Delio, Delio es un diamante en bruto. Porque los diamantes en bruto son carbono. Pero yo lo estamos preparando para diciembre. Entonces, sí, allá está Edumar García, que pues es novia de nuestro band y parcero. ¡Uh! Cumplimos siete meses. ¡Qué cara! Yo no hay que ayudar. Pero bueno, pasando también un poco. Mi nombre es Julio César Vargas Cáceres. Yo lo que hago es a veces subir fotos en el perfil. Se las a uno que otro chiste. Para que la foto no salga tan vacía, digamos. Porque la gente siempre le gusta ese morbo de los chistes. O a veces te lo mal los chistes, pero se hace. Y pues eso es un poco Julio César Vargas y lo que hace. ¿Por qué inicia esa foto, Julio? Mira, la cosa es mostrar siempre... ¿Por qué inician las fotos? Porque la vamos a hacer con la primera cámara. Ajá, la primera cámara es esta. Es esta que cargo acá. Vamos a ver, es esta que cargo acá. Esa es mi primera cámara. Esta sale porque... Mis papás querían que yo matara una red para mi graduación. Entonces me dieron 500 mil pesos para que de pronto comprara una red. Y pues se hace, se mata. Entonces yo dije, no, pues va a comer todo el mundo y yo no voy a... ¡Ay, no, sí, qué chévere, qué culo! Y me gradué, me regalaron una red, pero ustedes se van a comer la red. Y yo no. Exactamente. Entonces yo dije, no, yo voy a comprar algo que a mí me guste. Y tal, me compré esa que es mi primera cámara. Y bueno, ahí nace la pasión de la fotografía. Y pues, ahí vamos poco a poco. Pero lo menos sabía que le explicaramos a la gente cómo nos conocimos. Porque hay gente que dirá, bueno, pues estos panes, de pronto la juventud los hace andar juntos y tales, pero no. De pronto es porro. Puro por trabajo. Es que nosotros somos unas personas demasiado ocupadas que andamos trabajando y no tenemos tiempo para ser amigos que no seamos nosotros, ¿vale? Sí, que no estén en el medio. Que no estén en el medio porque nosotros siempre andamos en la pauta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, yo llegué como voluntario acá a Amazon, a Puerto Yacucho, y llegué al CCL. Y yo conozco a Yoma, yo conozco a Miel por el CCL. Entonces, cuéntanos un poquito de esa historia, Daniel. ¿Cómo entraste al CCL? ¿Por qué entraste? Yo no recuerdo que Daniel era burro de mago y me entraba a clase. Y me gradué. ¿Y el pano? No. Yo entré en el CCL, ¿por qué me gradué? Estuve un tiempo incógnito por ahí en muchos lugares. Y cuando llegué, hice, hace algo como que, hace un curso. Hice el curso en el CCL, me inscribí en hotelería. Ajá, es una anemióta. Primero me inscribí en hotelería. ¿Y el saludo con tu vida? Ajá. No sé, en hotelería. Primeramente porque había en Chama Bonita, pues. ¿Qué buscaba? No, no estaba. Entonces, yo me acuerdo que entré a hotelería. Estaba en hotelería normal. Entonces, no sé cómo pasé ese curso. O sea, la primera parte. Pero yo sé que cuando me iban a dar el certificado de... El primero. ¿Cómo es que es? En la ocupación. En la ocupación. Me retiré. Me retiré porque para ese tiempo... En 2019 y yo terminé tirando piedra. Si lo ve el Cedini, si no. Entonces... Aquí estaba. Aquí estoy. Pero mi papá también andaba. No caigo solo. Entonces, yo me acuerdo que después de eso me quedé un tiempo sin hacer nada. Unos meses sabáticos. Me inscribí en la Universidad Simón Rodríguez. Después me retiré. Me inscribí en la Santa María. Y un día que vine al CCL. Porque yo estaba en el grupo juvenil de allá. Vienen y me dicen... Me dan un papelito donde ofertan los cursos. Y yo, mira, es medio de comunicación. A mí siempre me gustó esto. Y llega Franklin. Franklin Abreu, que fue nuestro instructor. De... De John Marillo. Entonces... Llegó. No, inscribí en ese curso. Ese curso es padrito. Y lo voy a dar yo. Y yo... Claro, él estaba aplicando lo que él nos enseñó, pues. A trabajar la gente y eso, pero... ¿Qué iba a saber yo? Inscríbí en el curso. Me inscribí en el curso. Normal. Paso de loba. El plan vacacional. Como que una semana antes que empezaran las clases, yo vine a traer mis papeles. En eso que vine a traer mis papeles, me dicen, llegaron los voluntarios. Y yo veo a uno que parecía un ratoncito. Era Andy. Andy. Y lo voy a caminar y yo... Y... Después, de repente, yo veo a la oficina del Padre Jaime y sale Julio. Sale Julio hablando así, todo colombiano. Así, como... Llego hablando colombiano y ahora habla como... Si fuese de aquí. Uy, eso es que... ¿Qué fue, hermano? ¿Todo bien? Y... Yo dije, no, el Padre Jaime se metió a Guerriller. Entonces... ¿Cuánto es bueno, hermano? ¿Cuánto la tiene? Ajá, yo venga. Y el Padre me presenta a Julio y ahí conozco a Julio. Recuerdo que estaba con Delio. Iban a hacer algo del equipo. Del equipo del Atlético. Que iban a recuperar el equipo, pero no sé qué pasó. Y bueno, me inscribí en el taller de medios de comunicación y resulta que ese parcero, ese malandrito así, voluntario malandrito colombiano que tú vienes así, era el profesor de crecimiento personal. El que te decía, uish. Y todo eso, entonces... Ahí fuimos, nos fuimos conociendo, todo... Como que nos conocimos más que todo fue cuando él se enteró que yo tomaba fotos, yo me enteré que él tomaba fotos, que éramos fotógrafos y de una vez, tácata. Y como que yo aprendía de Julio y Julio aprendía de mí. Y así fuimos, y así fuimos. Y bueno... Y a John... Y a Johnman... El mismo... No, fue el mismo día. Sí, fue esos días. Del oratorio conocí a Johnman. Y... Yo me acuerdo que... Johnman andaba también como yo, ¿no? Sin nada que hacer en su vida. Andaba vagando, viéndolo robar wifi por mi casa en una esquinita. Con pompo. Con pompo. Sí, sí. Entonces... Yo me acuerdo que dije, Johnman... Joder, loco, ¿qué tú haces, pues? No. ¿Vos haces cómo él habla? No, no, no. Entonces le dije, este está en este curso. ¿De cuál? De comunicación. Y que... Mmm. Y eso hay una anécdota también. Y que tú fuiste la persona que me hiciste escribirlo en la universidad. Y tú no te escribiste. Estuviste estudiando con los hombres. Ahora estoy seguro. Pero ahora yo soy un huevito de... Ah, sí, sí. Entonces... Recuerdo que... Le dije a Johnman y yo me le llamó a Leque. Pero ahí... Ahí... Ahí en el salón, ¿no? Y yo... Sí, vale, hermano. Y yo me le dije, ¿pero quién está ahí? Pues yo le digo, no, está Antonio, está... Isabela... Están otras panitas ahí. Entonces... Vamos a ver, ¿eh? Fuimos a ver, ya somos en el salón. Y yo creo que... Eso fue como a las 7, 9, 7, 9. Como a las 10, solo a las 10. Y que... Fue, vio el salón, se fue. Calladito, no dijo nada. El otro día llegó y se sentó. Que, hermano, vamos a ver clase. A Yerenis. A Yerenis que se está en el salón. Ajá, se inscribió el mismo día que tú. Y que... ¡Ay! Sí, eso es una parte de la historia de cómo nos conocimos. Pero... Cuéntanos tu versión, Yusma. Disculpe estos momentos. Dame acá, mano, dame acá. No hay presupuesto. ¿Cómo nos conocimos? Sale. Yo creo que... Ajá, todo comenzó en el centro de capacitación laboral Don Bosco, con los cursos. Julio era nuestro instructor de desarrollo personal. Y... Pero, como que la relación comenzó a funcionar. Ajá, ajá, ajá. Como que empezamos a convivir más. Fue... Cuando ya todos teníamos... Estábamos en nuestras labores de... Sí, en pasantías, yo en la radio. Julio estaba comenzando en Amavisión. Daniel estaba en Amavisión de camarógrafo también. Y fue el día que me dijiste... No, mano, tú tienes noticias. Yo tengo el canal. Vamos a hacer noticias. Y salíamos a caminar. Entonces, fue allí, pues, buscando noticias. Que fue que encontramos como que... O que fue que empezamos a convivir, pues, casi todos los días. Todos los días, ahí, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, buscando para producir el noticiero de Amavisión y el noticiero al cual yo pertenezco aún, pues. ¿En ese momento no te estaban pagando en el... Sí, yo no tenía ni un... Yo trabajaba gratis. Ahorita también estamos trabajando gratis, pero... Pero ya venía... Pero sí, sí. Pero ya venía... Sí, sí, y si están interesados, si están interesados, claramente, si quieren... Nosotros vamos a sacar un lugar para hacer publicidades de Primo. ¿Quién dice que no quieres publicitar con nosotros? Próximamente también, un dato curioso, vamos a salir en radio. Vamos a salir en radio. Entonces, todo ya es más... Monseñor, escucha, Monseñor. Lleva un 70% de conversaciones. La 92.9. Exactamente. www.vozdelaselva.caster.fm Entonces, próximamente vamos a estar allí haciendo Primoz y llevándole esto, que son unas conversaciones y tratando de aclarar algunas dudas. Mira, hablando Pajaki, ya van casi 19 minutos. ¿Nos vamos? ¿Cuántos eran 15? Eran 15. Pero a mí me gustaría que dejáramos un mensaje al final. Ya vamos a detener esto por acá, que esto se para allá. Tenemos 12 minutos para cortar, porque es la memoria que ya se nos muere. Entonces, a mí me gustaría saber alguna, no sé, un mensaje que quieran dejar. ¿Por qué Primoz? ¿Por qué vamos? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué Primoz? ¿Por qué Primoz? ¿Sabes qué? Yo creo mucho. Yo creo mucho en Primoz, yo creo mucho en este emprendimiento, yo creo mucho en los medios de comunicación alternativos. Yo creo que tenemos, como lo decía antes, me refería a Delio, tenemos un diamante en bruto y yo creo que Primoz puede llegar a muchas personas, muchísimas personas y poder seguir brindando imágenes de Amazonas, brindando imágenes de cualquier parte del mundo en donde nosotros nos encontremos. Y Primoz es un sueño, yo creo en él. Yo creo en él, yo creo que se pueden hacer cosas muchísimas, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas inimaginables que nosotros ni siquiera hayamos pensado. Pero todo esto por mostrar, todo esto por seguir soñando, todo esto por que ustedes puedan ver la belleza de nuestro mundo y por que ustedes puedan ser evangelizados también a través de Primoz. Primoz no es solamente para nosotros, yo creo que eso está súper claro. Primoz es expandible, Primoz no es de nosotros, no es más. O sea, Primoz no tiene dueño, Primoz es esa persona. Exactamente. Coméntanos, darnos un pequeño mensaje para eso, para comentar que la gente mande sus publicaciones, los mensajes. Yo comparto lo mismo que dice Jomar, yo creo en los medios aquí, más que todo aquí en Puerto de Acucho. Es cuestión, como yo siempre decía, hay que hacer algo diferente, hay que salir de lo monótono. Claro, aquí en Puerto de Acucho tú vas a ver páginas, páginas que suben fotos, por ejemplo, suben una foto, o redactan algo y escriben y suben una foto toda fea. No es por tirar, pero que hacen algo así, hacen el trabajo como que forzado. En cambio, siento que nosotros lo hacemos con el alma porque nos gusta. Entonces, si a ustedes les gusta hacer algo, háganlo. O sea, si quieren hacer contenido, hagan contenido. Aunque ustedes crean que no da, sí da. De un momento a otro, haciendo contenido, nadie podrá saber quién eres. Pero si haces algo, un video, una imagen, una foto, hasta lo más mínimo, pero que llegue a las personas y que las personas tengan receptividad con eso, eso vale por mí. Y yo creo que no hay nada más satisfactorio que cuando vienen y te dicen, no, tú eres el de Primo, sí, por ejemplo, tú eres el de Primo, sí. Y, concha, me gustaron las fotos que subieron. Me gustó la foto, muchos sigan así, sigan así en ese trabajo, que es muy bonito y nos sentimos orgullosos de ustedes. ¿No saben? El placer que uno siente por dentro cuando dicen así. Entonces, es eso, hagan contenido. No se limiten a hacer cosas. Solamente hagan, hagan, hagan y hagan. Que eso es lo que hay que hacer. Trabajar. Correcto. Sí, esto es claramente el propósito de Primo. Trabajar hasta el cansancio y, pues, tratar de hacerlo bien, que es lo más importante. Sí, nos vemos hasta la próxima. Yo creo que vimos los datos más importantes de qué es Primo y, pues, lo que quiere llegar a ser. Despídense. Hasta un nuevo, hasta una próxima. Que volvamos. Ahí está. Nos vemos en el otro episodio, bro. ¿Y tú? ¿Y tú, pues? Ya estaba pensando en... No, 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 no. Ya estaba pensando en... En los pajaritos. Y los objetivos ya fueron... Logrados. Logrados. Por ahora. Por ahora. Y es así. Nos vemos hasta el próximo episodio, donde estaremos ya comenzando a atraer personas del común, del día a día, de esta gente que nos... Que chambea, que trabaja todos los días. Y, pues, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Uh! Chao. 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 Gracias por ver el video